Cholo soy Déjame en la puna vivir a mis anchas Treparé por los cerros detrás de mis cabras Arando la tierra, tejiendo unos ponchos Pastando mis llamas Que echará los vientos la voz de mi quena Dices que soy triste ¿Qué quieres que haga? No dicen ustedes que Cholo es sin alma Y que es como piedra sin voz, sin palabras Y llora por dentro, sin mostrar las lágrimas ¿Acaso no fueron los blancos, venidos de España Que nos dieron muerte, por oro y por plata No un tal pizarro, que mató a Tagualpa Tras muchas promesas, bonitas y falsas Entonces, ¿qué quieres que haga? Que me ponga alegre como día de fiesta Mientras mis hermanos doblan las espaldas Por cinco centavos que el patrón les paga ¿Quieres que me ría? Mientras mis hermanos trabajan en las montañas Como topos, escarban y escarban Mientras enriquecen los que no trabajan ¿Quieres que me ponga alegre como día de fiesta? Mientras mis hermanas trabajan en casa de ricos Lo mismo que esclavas Yo lo soy, yo lo soy Y no me compadezcas Déjame en la puna vivir a mis anchas Trepar por los cerros detrás de mis cabras Arando la tierra, tejiendo unos ponchos Bastando mis llamas Y echar a los vientos la voz de mi quena Déjame tranquilo Y aquí en la montaña Me ofrece sus piedras Y estas son más blandas Que esas condolencias Que tú me regalas Yo lo soy Y no me compadezcas Hazem Subtitulado porđen Subtitulado por Jnko sin Gracias.